Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado. Les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Amigos, lo que está pasando en Costa Rica es una situación triste para el hombre. La sociedad se está terminando de dividir y esto viene desde hace mucho tiempo que se habían creado leyes totalmente misándricas y hembristas en contra del hombre, donde se nos mide, como creo que pasa en casi todos los lugares, como cajeros automáticos y responsables de mantener a una mujer bajo cualquier circunstancia. Y los últimos dos gobiernos del PAC, o sea, el gobierno anterior y el actual, han venido a empeorar la situación. Este partido político PAC significa Partido Acción Ciudadana y es deporte progresista, entiéndase que apoya el movimiento LGTBI, etcétera, todo el abecedario y también el movimiento feminista, con lo que esto conlleva en detrimento del hombre, ¿verdad? Y la miopía social que a su vez eso genera. Y es que hay varios puntos que yo quería tocar para que tomen decisiones sabias a la hora de que vayan a elegir políticos o que si va a pasar en su país o está pasando que no los tome sin las herramientas necesarias para poder enfrentarlo. Vean, este partido político ha puesto en el poder a varias personas que tienen este pensamiento progresista. Ya yo había hecho un video al respecto de lo que era el manual contra el acoso callejero que se hizo en mi país, el cual la intención es buena en cierto punto. Yo no apoyo el acoso callejero en lo absoluto, no lo apoyo. Pero si ustedes leen este manual, es un folleto de adoctrinamiento feminista que va en contra del hombre, nos culpabiliza absolutamente todo y pone a la mujer como víctima. Y si ven a su vez lo que son los medios de comunicación, hacen exactamente el mismo rol, culpar al hombre de todo lo que pasa y ponernos como seres violentos y perversos ante la sociedad. Es como un tipo de agenda de apoyo al partido político en gobierno. Pero eso incluso no es lo peor. Como decía, hace muchos años en mi país venían una serie de leyes que venían en detrimento del hombre donde a nosotros nos obligaban a hacernos cargo de los costos económicos, de las relaciones, incluso de los noviazgos y ya voy a explicar por qué. Entonces, este gobierno ha fomentado, como decir, explotar este tipo de leyes antes que corregirlas y ha creado un proteccionismo alrededor de la mujer que es increíble, es de no creer. Y voy a explicarlo de esta forma. En Costa Rica existe, para la mujer, apoyo estatal mediante una organización que se llama el INAMU, Instituto Nacional de la Mujer, pero el hombre no cuenta con ningún tipo de apoyo estatal o legal. Estamos totalmente desamparados. El INAMU brinda incluso asesorías para que las mujeres puedan hacer cobro de pensiones y son asesorías legales. El hombre básicamente está entrando en periodos de noviazgo o de matrimonio sin conocer la ley. La mujer está muy al tanto de ella, el hombre no. Entonces, luego viene el periodo de sorpresa, cuando se dan cuenta de que todo lo que ellos ignoraban sobre las leyes, la mujer lo maneja muchísimo mejor que nosotros. Y después se ven en situaciones de esclavitud, donde ya no pueden hacer absolutamente nada y se dan cuenta que la ojita que estaban firmando frente al abogado donde se comprometían a casarse es un documento que se firma directamente con el Estado y no con la mujer. Entonces, usted adquiere una serie de responsabilidades y de compromiso con leyes que van en su contra. Y, por ejemplo, el INAMU está asesorando a las mujeres para que cobren las pensiones. Y es cierto que hasta cierto punto el INAMU fomenta como que la mujer se desenvuelva o que aprenda ciertas agilidades o áreas importantes, pero con este tipo de leyes no está fomentando totalmente a la mujer independiente, sino a la mujer dependiente. Están perjudicando indirectamente al hombre y se están aprovechando de este tipo de legislación para que la mujer saque ventaja de eso. Y lo que están logrando en el fondo es una división social increíble. Y están perjudicando a muchos hombres que tienen o tuvieron la desgracia de tener a mujeres extremadamente vividoras y mantenidas al lado, que prefieren vivir de la pensión de un hombre y tomarlo como un negocio que salir a trabajar, ser independientes y ganarse la vida. Incluso están promoviendo hasta cierto punto, siento yo, no lo puedo afirmar, el cobro de la pensión por labores domésticas. A pesar de que ellos fomentan que lo tienen que hacer los dos, como he visto últimamente, hay muchas mujeres que sí lo están tomando como un negocio y no como lo que es una responsabilidad. Yo voy a dejar un enlace aquí abajo para ese otro video. Voy a dejar también el enlace abajo para el video del manual del acoso callejero, que ya había tocado el tema. Pero me parece increíble porque los hombres no tenemos una asesoría legal que nos esté alertando de lo que significa contraer un matrimonio con una mujer o incluso una relación de noviazgo, porque llevamos las de perder. Y los hombres cuentan con una ingenuidad tremenda. Y las mujeres están siendo aleccionadas sobre cómo usar las leyes contra nosotros. Incluso hoy estaba leyendo algunos comentarios de mujeres que usaban este tipo de legislación como venganza o porque ellos creen que X cosa pasó, entonces se lo merecen. Lo cual es un uso indebido de la ley, pero es lo que pasa. Y el problema es que esta situación, lejos de cambiar para nosotros, va a empeorar porque ustedes saben que cualquier ley que beneficie a la mujer, si se altera o se cambia, van a tildar de machista o les van a caer ciertos movimientos encima a la persona que lo quiera cambiar y van a acusar a la persona de odiar a la mujer, de estar en contra de la mujer, de perjudicarla, etc. Y la situación social no va a mejorar para nosotros. Y lejos de tener nosotros el apoyo estatal que necesitamos, tenemos a una institución que apoya nada más a la mujer. El hombre está desprotegido. Incluso durante algún tiempo me di a la labor de investigar si había por lo menos una organización privada que ayudara al hombre en mi país y descubrí que sí. Me metí a la página de internet a ver, vean qué curioso, y esta ONG lo que describía en su página web como visión o la misión que ellos tenían para con el hombre, decía que era liberarlo de la masculinidad tóxica. No sé si comprenden lo que estoy diciendo. Básicamente era la ayuda al hombre es hacerlo renunciar, entre comillas, a la masculinidad tóxica y afeminarlo. Básicamente es una institución de porte feministo masculinista, por decirlo de alguna forma. Una organización feminista camuflada de apoyo al hombre. Pero es una organización feminista encargada de adoctrinar al hombre bajo este tipo de ideologías. Y me sentí muy mal, honestamente me sentí muy mal porque fue como al inicio creía que era algo totalmente diferente porque ofrecían ayuda psicológica y estas cosas. Cuando investigué a fondo y me di cuenta de esto, noté que realmente el hombre en Costa Rica está totalmente desamparado y lo peor de todo es que está pésimamente mal informado del sistema y la maquinaria legal que tiene en contra. Y la mujer no, la mujer está recibiendo apoyo. Les voy a explicar. Hace poco en un juzgado se dictó que un hombre le tenía que dar pensión a su pareja porque convivieron tres años. O sea, no tenían hijos. Pero él va a tener que darle una pensión a su exnovia solo porque convivieron tres años. Y antes esta convivencia se tenía que demostrar. La jueza que dictó que ya no era necesario que ella demostrara la convivencia de tres años y le puso una pensión a él solo porque fueron novios y convivieron tres años. No sé si están captando lo que digo, pero en mi país, Costa Rica, incluso para un hombre tener una relación de noviazgo con una mujer es ya un compromiso serio que te puede poner una cruz en la espalda y los hombres no están abriendo los ojos y están entrando incluso en relaciones de noviazgo sin saber este tipo de cosas. Incluso no estoy seguro si legalmente aplica, pero después de cierta cantidad de vivir juntos o si le das el apellido al hijo de una madre soltera, a ti te pueden poner una pensión alimenticia aunque no sea tu hijo. Y los hombres no están al tanto de esto. Los hombres en mi país no están al tanto de esto y creo que alrededor del mundo es un problema que hay. El hombre no se está informando legalmente de lo que sucede y se está dejando guiar por esa visión romántica que nos venden en la televisión y en las canciones y medios de comunicación de lo que es una relación de pareja. Y no se están dando cuenta de que están firmando un contrato con el diablo. Entiéndase el Estado, que el Estado nos odia, nos ve como objetos de desecho, como cajeros automáticos y nos cargan con un montón de responsabilidades que no cargan a la mujer. ¿Cuántos hombres hay en mi país porque no pueden pagar la pensión alimenticia encerrados en una cárcel? Cuando usted se casa, inmediatamente le quitan la mitad de sus bienes, el perro y los hijos. Y la mujer no tiene que pasar por eso. Es muy difícil, un porcentaje mínimo. Y después encima te ponen a pagarle una pensión. Y que ahora había un diputado que había propuesto que esta pensión se demostrara el uso que hacía la mujer de ese dinero con facturas. Y lo increíble fue que salió un montón de gente en contra diciendo que eso eran leyes que discriminaban a la mujer. Básicamente a la mujer no se le puede poner ningún tipo de responsabilidad, por más justa que sea, porque sale un grupito de gente muy cabeza hueca a decir que eso es discriminación con la mujer. Cuando se le pide una responsabilidad, es discriminación. Cuando se pide algo justo para un hombre, es discriminación. Básicamente lo que los gobiernos actuales y la sociedad quiere es que a la mujer se le rinda casi que de pie, de rodillas. Que se le trate como si fuera un tipo de semidios al cual no se le puede exigir ninguna responsabilidad porque es machismo y es mal visto por la sociedad. Es muy triste y hay un montón de hombres que no están tampoco al tanto de esto. Y el adoctrinamiento que se recibe desde que son niños los hace entender el mundo y la sociedad de esa forma y no pueden abrir los ojos. Y están contrayendo matrimonio y relaciones de noviazgo sin saber que ahora hasta una relación de noviazgo te puede dejar pagando una pensión aunque no tengan hijos solo porque es una mujer. ¿Y cuál es el problema que enfrentamos? La disminución en la tasa de la natalidad porque si bien hay un porcentaje muy elevado que es la mayoría de hombres que no se dan cuenta de esto sí hay un porcentaje importante de hombres que ya tomaron conciencia y que abrieron los ojos y se han dado cuenta de que es mejor no tener hijos o no casarse porque puedes quedar comprometido con el Estado que es el segundo esposo de la mujer, el patriarca, el guardaespaldas y los que salimos perdiendo somos nosotros. Entonces la tasa de natalidad está disminuyendo drásticamente y el problema es que no van a haber fondos para pagar las pensiones de los adultos mayores bajo el sistema solidario de pensiones nacional y no va a haber quien pague las pensiones en un futuro porque no hay nacimientos. Entonces va a haber una población muy vieja con enfermedades crónicas que requieren tratamientos costosos y numerosos en cuanto a medicamentos y no va a haber quien los pague porque la pirámide social se está volcando. Y este tipo de leyes lo que está haciendo es disminuyendo la tasa de natalidad y está fomentando también, por ejemplo, el divorcio porque el divorcio para la mujer no es un problema, es un negocio. El Estado convirtió el matrimonio en un negocio para la mujer. Entonces, los matrimonios, si bien han bajado, no mucho, pero han bajado, pero se mantienen en un rango más o menos estable, pero la tasa de divorcio se aumenta todos los años. Un matrimonio aquí en promedio dura 3, 2 años. ¿Por qué? Porque antes el matrimonio era visto como un compromiso y las parejas se casaban y duraban 50, 60 años hasta la muerte, la inmensa mayoría. Ahora duran 2, 3 años y es muy normal ver gente divorciada. ¿Y quién es el que sale perdiendo con eso? El hombre. ¿Por qué? Porque la mujer recibe un premio por divorciarse, que son los fondos del hombre y una pensión. El hombre no recibe ningún tipo de incentivo por divorciarse, la mujer sí. Y este es un vacío legal, una carencia. Para mí incluso casi que es una violación a los derechos humanos porque se está esclavizando al hombre, se le está poniendo una responsabilidad social que no tiene la mujer. Y encima vienen estas instituciones como el INAMO que las apoya, que las alecciona, y el hombre no tiene ningún tipo de soporte. Estaba viendo incluso que creo que durante el 2018 al 911 se recibieron prácticamente 8,000 llamadas de hombres pidiendo ayuda por abuso físico, que si mal no recuerdan más de 600 llamadas por abuso patrimonial, abuso psicológico. Y estos datos no se ven en los medios de comunicación. Y estamos hablando de casi 8,000 llamadas en un año. Es bastante. Es bastante. Pero los datos que sacan en los medios de comunicación es exclusivamente lo que le pasa a la mujer. El hombre es totalmente invisibilizado en la sociedad costarricense. Como por ejemplo pasa con los casi 400 suicidios que hay al año en el país, donde el 90% en promedio son de hombres. Y cerca de 80 de esos 400 suicidios son por relaciones con mujeres. Están relacionados a asuntos de divorcio, de pareja, etc. Eso es muchísimo más que el promedio de 25 femicidios que hay en promedio en mi país, donde muchos son cometidos por personas que son extranjeros. No por costarricenses netamente, vale la pena recalcarlo. Pero dan una sensación a la sociedad de que el hombre es malo y que es victimario. Nunca se toca el tema como para que el hombre sea la víctima que es realmente. Y si usted llega y dice en algún lugar que el hombre tiene las leyes en su contra y que somos nosotros los que estamos perdiendo el sistema legal, lo que usted va a encontrar son risas, comentarios de que uno es machista, etc. Incluso de propios hombres, que es lo peor de todo. Y siento pena por esos sujetos. A mí, honestamente, de las mujeres no me sorprende esa actitud. Aunque sé que hay muchas que son un poquito más despiertas, pero tampoco las veo protestando para que la situación cambie. Y da pena porque he visto a sujetos, incluso tengo amigos, que no les permiten ver a sus hijos como un método de castigo. Pero las leyes no castigan a la mujer que hagan este tipo de rapto de sus hijos, no castiga a la mujer que haga acusaciones falsas de violación, no castiga a la mujer que cometa fraude de paternidad, que es muy común y que reitero para hacerle la advertencia a los hombres que tienen un hijo de que le hagan una prueba de paternidad, porque es muy común. Y la ley no tiene castigo para este tipo de acciones en cuanto a la mujer. Y para ver, enfrentamos gobiernos progresistas que son proteccionistas con la mujer y que el hombre no les importa en lo más mínimo, sino que la agenda consiste en tratarnos como victimarios y nunca como víctimas. Y que cualquier modificación que se haga a una ley para hacerla equitativa y justa, es considerada como algo machista. Incluso la libertad de expresión se ha visto mermada en el sentido de que no puede uno expresarse libremente y decir algo que vaya en contra del status quo, porque se cae como con un proceso inquisitorio. Nosotros sabemos que durante la Inquisición la palabra con la que se amedrentaba las personas era con hereje. Durante el periodo del macartismo en Estados Unidos a las personas se les disuadía con la palabra comunista. Bueno, hoy en día la palabra es homofóbico o machista. Y esto en la sociedad costarricense es un tipo de inquisición social que está de moda y se está adoctrinando a las personas desde los centros de estudio, lamentablemente, desde escuelas, colegios y sobre todo universidades para adoptar este tipo de posturas. Y me da bastante vergüenza y lástima porque son con fondos públicos que se está adoctrinando la sociedad costarricense desde centros de estudio muy importantes para tener este tipo de pensamiento. Pero creo que es algo que pasa en los países de ustedes también y si no está sucediendo, pronto les va a llegar, lamentablemente. Y tienen que tomar herramientas para que no los sorprendan, herramientas intelectuales. Pero sobre todo no tener miedo a la hora de expresarse y hablar porque el miedo es lo que genera el silencio y el silencio ante esos tipos de situaciones es lo que les da poder a estas personas. Ahora, como decía anteriormente, la natalidad en Costa Rica baja gracias al avance que tienen estas leyes progresistas en las sociedades como hasta cierto punto pasó en Europa donde ya tuvieron que importar personas para dar abasto con la situación que viven porque las políticas de promover e incluso la donación de dinero y de facilidades hasta domiciliarias a las parejas que tuvieran hijos por la baja en la natalidad no han servido. Porque el problema no es ese. El problema son las leyes que hay de fondo. Y en mi país actualmente hay una diputada que está promoviendo que las familias que tengan tres hijos que se les dé cierta ayuda estatal. Lo cual, desde mi punto de vista, es totalmente errado porque promueve el proteccionismo y endeuda al Estado y no va a solucionar nada como tampoco se solucionó el problema en Europa. Porque el problema no es que la gente no quiere tener hijos porque no quiera. Ese no es el problema. La gente siempre va a querer tener hijos. El problema es que los hombres nos estamos protegiendo de la maquinaria legal que tenemos en contra y que las personas del Estado no están logrando ver. ¿Cómo es posible que yo me case y que me toque seguir manteniendo a mi esposa solo porque es mujer? ¿Qué pierda la mitad de mis bienes? ¿Cómo es posible que yo tenga una pareja que ni siquiera sea mi esposa y que conviva tres años con ella y que aunque no tengamos hijos me toque quedarle una pensión solo porque es mujer? ¿Cómo es posible que una persona salga a la calle y ya ni siquiera se le puede acercar a hablar con una mujer porque si tiene un policía me puede poner una acusación de que le estoy acosando? Como dice el nuevo manual contra el acoso callejero. Casi que aunque usted llegue a pedirle la obra eso ya, si ella lo considera acoso te puede denunciar y el peso de la evidencia gira en torno a la palabra de la mujer que el propio manual dice que debe ser creída. O sea, la palabra de la mujer es el peso de la evidencia. La situación que está pasando en Costa Rica es muy grave. Los hombres no están al tanto de la situación legal y están entrando en relaciones con mujeres tanto serias como informales. Algunos he visto que son hasta mixtavo y terminan teniendo hijos y por más despiertos que estén al problema cuando en un abrir y cerrar de ojos ya son esclavos del Estado porque la mujer tiene al Estado como un guardaespaldas que la sigue como si fuera la sombra y ellas no van a dudar de hacer uso de la maquinaria legal que tenemos enfrente para joderte si lo desea incluso por una venganza y tienen instituciones estatales que las ayudan. Vean, la situación es muy seria puede pasar en el país de ustedes si no está pasando ya y es lamentable lo que está pasando en mi país porque están bajando la tasa de natalidad están dividiendo a la sociedad y las soluciones que están dando no son realistas porque prefieren abordar pintar el problema de otro color en vez de tomar medidas que sean más realistas. Incluso estoy seguro que con modificaciones a la ley donde realmente el hombre y la mujer sean iguales cosa que dice la constitución de mi país y no se cumple la tasa de natalidad empieza a incrementar enormemente y eso traería el beneficio que nosotros estamos esperando a futuro por enfrentar este problema de la baja en la tasa de la natalidad. Si algún hombre costarricense me escucha amigo no entra en relaciones con mujeres no es seguro si usted tiene un hijo va a quedar esclavo de un estado y de un sistema y una sociedad que lo detesta y no es es muy peligroso todos los hombres que se terminan casando es porque han encontrado en su momento algún tipo de mujer que ellos creen que es diferente hasta que les toca enfrentar un juzgado de familia y un rencor puede hacer que ellas recurran al estado y a las leyes para vengarse de usted o incluso pueden poner de por medio a los hijos porque es una situación muy común. Es lamentable lo que pasa en Costa Rica les agradezco el tiempo que han tomado para escuchar y advertir a los hombres de que se informen de las leyes y de lo que son las situaciones antes de de siquiera que les pase por la mente tener una relación con una mujer la nahuatl no existe lo mejor y lo único que podemos hacer nosotros hasta ahora es alejarnos de ellas para eso tenemos el mixtado que nos abra los ojos seguir nuestro propio camino crecer nosotros económicamente intelectualmente desarrollarnos físicamente también y no compartir con ellas absolutamente nada ni siquiera defenderlas porque incluso por defender una mujer puedes terminar muerto entonces lo mejor y la única solución que tenemos es seguir nuestro propio camino no no ser caballeros blancos no andar detrás de ellas y protegernos manteniendo las alejadas para no ser víctimas de este sistema legal y social que nos toma nosotros los hombres como basura muchas gracias gracias por haber escuchado el día de hoy les agradezco el tiempo que han tomado y les deseo lo mejor abran los ojos y no sean víctimas no